un año más para copa colegial en el 2007 primer año de júnior pasos madre mía que está y corrazo que se conmí vano que no le tiene miedo a la muerte dentro por cierto del tiro libre por 2 de marcos toro me dicen desde el banquillo que 2-6 para ivano 2-6 si es así es el techo de la copa colegial qué bonito guillermo sanmiguel para adentro pasa al frente pero el techo a veces es el tejado y guillermo sanmiguel no le tiene miedo arriba con las solitas de 1 dentro del ramiro de maetsu que intenta rebote para imanó que pierde la pelota corazonistas balón con con la primera ventaja que tiene desde el principio del partido ese 2-0 que puso temprano madre mía cómo está el ambiente pedro 47 46 4 29 que quedan